El estado de Tlaxcala participó en el primer tianguis de pueblos mágicos que se realizó en Hidalgo del 24 al 27 de octubre, con la presencia de los 121 pueblos del país que poseen esta denominación. La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, explicó que esta plataforma de intercambio cultural permitió la difusión de la belleza de los pueblos mágicos de México, donde asistieron más de 120 mil personas. Por medio de este gran escaparate, el gobierno del estado promovió a nivel nacional e internacional la riqueza cultural de Tlaxcala, pueblos mágicos de la entidad. En el evento, que fue presidido por el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, resaltó que se vive un momento de cambios para fortalecer el turismo en México, por lo que se realiza esta primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos. Además, manifestó el interés del gobierno de México para fortalecer el tema de la sustentabilidad en el sector. Con información de la redacción Ahora Noticias.